Muy buenos días a todos y a todas. Ya es la hora y, por lo tanto, vamos a darle comienzo a esta Comisión Informativa de Ciudadanía. En el primer punto tenemos la propuesta de aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de mayo de 2021. ¿Alguien desea intervenir? Si no es así, daríamos el acta por aprobada, en este caso por unanimidad. Segundo punto, información general del área. En este caso hablaremos del Ghecho Bono. Íñigo, adelante, cuando quiera. Muchas gracias. Mañana empezará la campaña Ghecho Bono, la campaña nueva de 2021 para hacerle frente a la situación COVID. Así, todo es consecuencia del acuerdo Ghecho Quíñez. Mañana, día 18 de junio, comenzará la campaña de Ghecho Bono. Hoy en día estamos hablando de 280 adhesiones. Ghecho Bono tiene ahora la campaña 2021 que corresponde al trabajo de Ghecho Quíñez y se ha trabajado en colaboración y en acuerdo con todos los grupos políticos con diferentes medidas. Así, se recogen 80 medidas, 80 medidas para paliar las consecuencias a corto, medio y largo plazo de la pandemia, como ya he dicho anteriormente. Esta nueva campaña incorpora destacadas novedades, entre ellas, bueno, pues respecto a las ediciones anteriores podemos, visto con el éxito que tuvimos en el ejercicio anterior, novedades como una mayor cuantía económica, llegando a los 650.000 euros, un mayor porcentaje de bonificación, llegando al 33,33%, dos bonos diferentes, uno en hostalería, con un bono de 15 euros en 10 euros y bonificado 5, y otro de 30 con un coste de 20 y bonificado 10, es decir, una bonificación del 33,33%. En el caso de hostalería se dispondrá en los propios establecimientos dichos bonos sin necesidad de recurrir a cajeros, como se solicitó en las mesas sectoriales. El otro bono para el resto de actividades, es decir, comercio y servicios dispondrán de un bono de 50 euros, 34 de coste y 16 de bonificación y otro de 25, 17 de coste y 8 de bonificación, es decir, una bonificación del 32%, adquiririéndose en la web www.guechobono.us. La validación de los bonos se realiza vía informática, el compromiso de que haga este bien contribuirá a una mayor discusión del guacho bono y un compromiso de ayudar a personas mayores, facilitando desde los propios negocios la adquisición de los bonos e informándoles de las condiciones generales de la campaña, contando con ello también con la colaboración del resto de la Uncoyá en la Romo Cultura Che. Hay que destacar que el volumen de negocio que impulsa esta iniciativa será de 1.747.200 euros para el consumo del municipio. La campaña durará hasta finales de año o hasta que se adapten los bonos. Dispondremos, además, de varios periodos de adhesión a la campaña del Bono General de Comercio y Servicios, facilitando así las posteriores adhesiones. Dada las circunstancias que han atravesado y aún atraviesan los negocios tras los efectos de la economía por la pandemia del COVID-19, la campaña del guacho bono 2021 tiene como objetivo apoyar a los mismos comercios, hostelerías e empresas del municipio e incentivar el consumo en guacho, por lo que invitamos a la ciudadanía a participar en esta campaña a partir de mañana. La invitamos a redescubrir la importancia de lo más cercano, disfrutando de la calidad, la variedad y la cercanía de los establecimientos de guacho que llenan de vida al municipio. Por lo tanto, a partir de mañana, guachobono.us ánima saiteis. Antes de dar la palabra a Mirene, no sé si está por ahí, para que explique técnicamente con más detalle las preguntas o cómo se va a desarrollar esta campaña, quería expresar mi más sincero reconocimiento a la labor de los y las técnicos del Cartegui por su nombre de trabajo y compromiso, sin el cual no sería posible presentar campañas tan necesarias, tanto para las empresas del municipio y tan interesantes para la ciudad como la que presentamos hoy. Esquerra y Gascon. Se ha hablado. Como no había oído lo que había comentado antes Íñigo, os traslado, igual me repito un poco, pero os traslado. La campaña guachobono, como ya sabéis, es una campaña que viene repitiéndose desde hace años. Este año cuenta con 600.000 euros de bonificación, de importe de bonificación, repartidos en 100.000 euros de bonificación de hostelería y 500.000 euros de bonificación del resto de actividades que son comercio y servicios personales y de ocio en el ayuntamiento. Vale, hay dos bonos diferentes separados porque las mesas del foro así lo decidieron. Hostelería decidió que el bono fuera en papel para que su gestión fuera más sencilla, ya que los hosteleros lo que comentan es que no pueden pararse a gestionar el bono en el momento que están haciendo el servicio porque tienen colas, tienen follón, movimiento, se comparan con el comercio y dicen que su actividad es como más ágil, más rápida y entonces que les generaría problema. Entonces, la mesa de hostelería decide que el bono quiere que sea en papel y así se hace, ¿vale? De dos importes, bonos de dos importes de valor de 30 euros y de 15 euros. Los importes también los decidieron ellos con idea de que se pudieran consumir en varias ocasiones, ¿de acuerdo? El bono va a poder consumirse en varias ocasiones para facilitar el consumo en la hostelería. En cuanto al bono comercio, también hay dos importes diferentes que vienen ya arrastrándose de hace años y, como funcionan bien, son de 50, valor de 50 y valor de 25. Comentar que los dos bonos, tanto en la hostelería como en el de comercio, están bonificados entre un 32 y 32 %. Un tercio del valor del bono está bonificado por el ayuntamiento y, como he comentado, en comercio y servicios, valor 50 y valor 25. En cuanto a la campaña de comunicación, diferenciamos dos fases importantes. Una es la de adhesión que va dirigida a las empresas para comunicarles que empieza la campaña y que tienen un periodo de adhesión. En este caso, como el bono de hostelería era en papel y se tenía que repartir entre los que se adhirieran, el periodo de adhesión de hostelería era uno único que empezaba el 17 de mayo y acababa el 9 de junio. Es decir, la hostelería solo podía adherirse en ese periodo, ya que, una vez finalizado el periodo, se reparten los bonos en papel entre todos los establecimientos, según el modelo que ellos propusieron. En cuanto al resto de actividades y, por sugerencias de otros años, el periodo de adhesión va a estar abierto hasta octubre. Aquel establecimiento que, por lo que sea, por la razón que sea, no se ha enterado, se ha olvidado o decide a posteriori adherirse, va a poder hacerlo. En cuanto a la comunicación y las adhesiones, mandamos un email y colgamos noticias en web el 17 de mayo y mandamos a todos los establecimientos que pudieran ser objeto de la campaña comentaros que estamos actualizando, haciendo un esfuerzo de actualización de los correos electrónicos y de los teléfonos permanentes con la unidad de comercio, porque es la forma más ágil de comunicarnos con las empresas. Entonces, el 17 de mayo comunicamos por email y por web que se abría el plazo de inscripción. El día 24 de mayo, en la newsletter que nosotros publicamos, que va dirigida a las empresas, publicitamos la campaña que ha hecho bono. Posteriormente, a la mesa de hostelería y a la de comercio les dijimos que estaba el periodo abierto, que ojo con los plazos y les recordamos a posteriori también que se acababa el plazo por WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp. Y posteriormente también por email y a todos los que pudieran ser objeto de la campaña se les recordó que se acababa el plazo. Es decir, hacemos un esfuerzo de comunicación para que todo el mundo se entere importante. ¿Vale? Datos de adhesión. En total son 280 las empresas adheridas. Importes, cantidad superior, o sea, número de empresas superior a las de otros años, de las que 183 son de comercio, 38 de hostelería, 30 de servicios personales, 9 de ocio, 6 de fisios y 3 de deporte, gimnasios, 9 academias y 2 alojamientos. Esa fecha de hoy la hostelería no cambiará, seguirán siendo 38 en toda la campaña, por lo que he comentado antes, y el número del resto de empresas será la que vaya variando en función de las adhesiones posteriores. Bueno, en cuanto a la ciudadanía, el día de junio salió en el Gecho Berry el anuncio de que la campaña empezaba el día 18. O sea, el día 10 de junio publicamos de que la campaña empezaba el día 18. Se ha hecho así expresamente y a petición de la mesa, porque no querían que la ciudadanía supiera con mucha antelación que el Gecho Bono arrancaba, porque se contiene el gasto. Es decir, cuando va a empezar la campaña de Gecho Bono, los clientes contenemos el gasto, pues como en rebajas. Sabemos que van a empezar rebajas, pues previo a las rebajas se les contiene un poco el gasto. Entonces, nos pidieron, por favor, que se comunicara, como hay mucho periodo a posterior y porque la campaña va hasta final de año o hasta que se acaben los bonos, pues nos pidieron expresamente que la información fuera en plazos ajustados. A partir de mañana habrá una landing que es gechobono.eus, donde se podrán tener toda la información respecto al canje, a la compra de los bonos, a las condiciones, a la relación de establecimientos que están adheridos. Y es una landing que se llama mechobono.eus. O sea, no tiene pérdida y es sencilla. Comentaros que, por las críticas que hubo años anteriores, también se decidió que no se iba a contar con los cajeros, porque ya sabéis que en hecho solo hay dos cajeros de Cuchabán, que no se iba a contar con los cajeros, lo que suponía que el modelo fuera online. Es decir, que los bonos se tuvieran que comprar necesariamente online. ¿Qué nos ha supuesto eso? Pues pensar en qué personas puedan tener más dificultades en la adquisición online de los bonos. Y ahí nos vamos a las personas mayores. Entonces, algunas personas, perdón, sí, algunas personas mayores y también algunas jóvenes, efectivamente. Gracias por la corrección. Entonces, lo que hemos habilitado es en la adhesión, los propios comercios se comprometen, los pueblos de establecimientos se comprometen a ayudar a las personas mayores a adquirir el bono en sus propios establecimientos. Es un compromiso que han adquirido en la adhesión, en la propia adhesión. Y luego, pues hemos trabajado con Ghecho Laguncoya para que sea un punto de información e incluso de, si quieren comprar los bonos, con la ayuda de Ghecho Laguncoya puedan comprar los bonos, en función de lo que demande cada persona mayor. Bien, en cuanto a la campaña de comunicación y de cara a visibilizar el entrado comercial que participa en esta campaña, vamos a utilizar las líneas de autobús, vamos a utilizar los opis del metro, que es donde hay, y el puente colgante, que es donde hay mucho tránsito de personas que van y vienen, de forma que se visibilice que el Ghecho Bono está activo. Y en el puerto deportivo también vamos a poner un vídeo comunicativo de que el Ghecho Bono está activo, de forma que, pues bueno, en aquellos espacios donde hemos visto que hay mucho tránsito de personas que no son del propio municipio, que puedan venir de otros municipios, también sepan que el Ghecho Bono está activo. En la radio lo que vamos a intentar hacer son entrevistas mensuales, no vamos a entrar, están comprometidas las entrevistas mensuales, con los propios comercios para que cuenten su experiencia e incluso hemos invitado a los comercios que vamos a elegir, les vamos a invitar para que vayan con algún cliente, si es así, para que cuenten la experiencia de cuál ha sido su… cómo ven esa compra con el Ghecho Bono. Hemos, como el… a ver si lo digo, territorialmente hemos querido abarcar desde Herandio hasta Plencia, también vamos a publicitar en Iruca, que es un medio que sí que nos da cobertura en ese espacio, y luego lo que sí vamos a hacer es apoyo, lógicamente, de publicidad en redes sociales, tanto desde las redes sociales, o sea, promoción y publicidad desde las redes sociales municipales, como de la compra programática. Entonces, bueno, ese es un poco el esfuerzo que vamos a hacer, como en dos tandas importantes, una hora que empieza y todo julio, agosto vamos a dejar en impas y empezaremos en septiembre y octubre otra vez. Y, lógicamente, con mucha intensidad ahora, y como la campaña está ya activa, según vayamos viendo cómo va evolucionando y cómo va el consumo, en septiembre y octubre haremos más énfasis o menos énfasis en la intensidad de la campaña publicitaria. Y creo que con esto os he comentado… Número de bonos, en hostelería van 5.760 bonos de 30 euros y 5.760 bonos de 15 euros. Y en el resto de actividades hay 21.840 bonos de 50 euros y 15.840 bonos de 25. El bono de 25 se consume menos, por eso hemos emitido, vamos a emitir menos bonos de 25, porque ha sido la experiencia que hemos tenido durante años. El bono de 50 es un bono muy goloso, que se consume infinitamente más rápido que el de 25. Pero también entendemos que también hay que hacer… O sea, hay que posibilitar compras de menor importe, de negocios que puedan ser de compras de menor importe, y entonces, pues bueno, vamos a emitir ese número de bonos. Yo creo que con esto, salvo que tengáis preguntas que queráis hacerme, está descrita la campaña. Gracias. Gracias. Va, Diego. Es que recasco, Mirene. Una pregunta. ¿Cuántos establecimientos hosteleros tenemos en Ghecho? Porque, como has hecho la relación de números, si no me equivoco, has dicho que eran solo 38 de hostelería, ¿no? Entonces, por ver un poquito cuál es el porcentaje y cómo lo valoráis. 350 son los hosteleros que hay ahora, ¿vale? Eso supone que a fecha de hoy en esta campaña se han adherido un 11% de los establecimientos, ¿vale? Os comento que después de nueve ediciones con el Ghecho Bono en el sector textil, moda y que hemos ido realizando otros años, solo hay un 21% adherido. O sea, no me parece una diferencia… Sé que hay que mejorar, sé que hay que buscar la fórmula mejor para hostelería, pero no me parece una diferencia misma porque después de nueve ediciones en comercio, que es la veterana del Ghecho Bono, hay un 21% de adhesiones. Es decir, no es una fórmula que le valga a todo el mundo, está claro. No es una fórmula que valga a todo el mundo. Ni todo el mundo la quiere. A mí me parece muy atractiva. Lo hemos comentado muchas veces en las mesas. Puede ser una herramienta de marketing potente, puede ser una herramienta de fidelización potente, pero no todo el mundo lo ve así. Ahora, también se ve claramente quién lo utiliza como herramienta de marketing y de fidelización. Se ve a años luz en los datos de explotación que hemos tenido de otras campañas. Sí que el otro día, a nivel técnico, decíamos que una vez pasado este periodo, igual hacemos unas llamadas para ver por qué. De aquellos que nos hacen un muestreo de por qué. En hostelería sí entendemos que puede ser, porque como tienen plantilla, explicar a todos cómo funciona, que estén al día, qué tal, pues les supone trastorno un poco, pues eso, de decir, jo, tengo que controlar todo, de que todos mis empleados, todos mis turnos, todos mis… Entonces, bueno, entendemos, por los comentarios que han hecho, que puede ir por ahí, más luego la gestión, que también les parece complicada la gestión. A pesar de que han decidido ellos el modelo de gestión, les parece complicada. No sé si con eso he contestado a tu pregunta. Sí, la otra cuestión es que cuando nos has comentado el periodo era, si no me equivoco, de unas tres semanas, ¿no? Desde mediados de mayo hasta principios de junio. ¿Dentro de la mesa también establecieron el tiempo de esa adhesión? No, el periodo de adhesión no dijeron. Normalmente solemos hacer entre dos y tres semanas. Si dejamos mucho tiempo, es como que ya tengo tiempo, ya tengo tiempo, ya tengo tiempo y se va quedando. Entonces, como nosotros hacemos recordatorios, técnicamente consideramos que tenemos que recordar a la gente, porque la gente está en otros menesteres, pues recordamos y entonces, bueno, con tres semanas, normalmente no solemos tener problemas. O sea, poca es la que nos llama diciendo, si me ha pasado el plazo, porque es que recordamos permanentemente. Lo mandamos en redes, nuestras redes también lo recordamos. Es decir, somos hasta un poco pesados igual incluso en algunas cosas hacia las empresas. Sí, por lo que habéis comentado, que os habéis puesto en contacto de varias formas a lo largo de todos los días, casi, casi. No, más que nada, por saber si valorabais hacer también, porque aunque has comentado que solamente era ese periodo y que ya quien se haya quedado fuera ya no tiene posibilidad de entrar, viendo este porcentaje tan bajito, con la situación además que ha tenido la hostelería dentro de la pandemia, que ha sido especialmente crítica, por saber si se valora, viendo este porcentaje, que igual se pueda volver a abrir, no sé, en septiembre, octubre, otros días, para que puedan volver a adherirse también con un tiempo limitado y poder hacer otro segundo reparto, tratando o algo así. Yo, Iñigo, os contestará. Técnicamente no es viable, porque nosotros el reparto de bonos lo hacemos ahora, con el importe que hay. Técnicamente no es posible. Y otra cosa… Sí, hombre, yo más que nada comentar que el método que han elegido es difícil para ampliaciones de plazo. Es complejo, porque se reparten entre los que están y no es como el método del resto de comercio de empresas, que va por la página web y validan. Entonces, ellos han elegido este sistema entendiendo, valorando, que era más cómodo para ellos, pero esto te limita para hacer ampliaciones de plazo. Una vez que repartes… Sí, claro, me refiero… Paula, perdóname un momento. Para facilitar a las personas que están recogiendo el videoacta, no entabléis diálogos seguidos, porque si no les cuesta más poderlo reflejar. Entonces, si no os importa, os voy dando yo la palabra para que ellos lo puedan recoger de forma más clara y no de ese diálogo continuo. Paula. Vale, es que recasco. Comprendo la dificultad. Y si además lo han dicho entre ellos y ellas, por algo será. Yo me refería a… Obviamente, no puede ser con tanta asiduidad como con el resto del comercio, que va a ser mucho más continuo, como se pidió, sino que simplemente se hará otra tanda, igual de cara a otoño o lo que sea, pues para facilitar esa adhesión, sabiendo las dificultades que entraña también técnicamente, como comentaba Mirene, y sabiendo que hay que imprimirlos y que hay que llevarlos a cada uno de los establecimientos. Pero igual facilitaría que después de esta época que han pasado, pues se anime, igual una vez que ya ha arrancado esta primera tanda, que acaba de abrirse, digamos, para el reparto de esos bonos, igual hay más establecimientos hosteleros que se animen cuando vean la buena marcha del mismo. Entonces, por eso comentaba que, bueno, si se puede valorar esta opción de cara a próximos meses, no de forma tan seguida, obviamente, pero aunque sea otra tanda, igual puede ser positivo poder valorar al menos si se ve adecuado desde el área. ¿Alguien más desea intervenir? Si es así, Javier, adelante, sí. Muchas gracias por la información. Solo quería hacer una pregunta, porque no me ha quedado un poco claro. En el tema de los bonos de comercio, hemos quedado con que se pueden comprar online. ¿Se compran online y se imprimen y hay que llevar el bono impreso? ¿O el bono online supone que lo puedes descargar en tu móvil y lo llevas a la tienda en el móvil o cómo se ejecuta? Gracias por la pregunta, Javier, porque no lo he comentado. Efectivamente, ¿se puede imprimir en casa? Es decir, tú, cuando compras, puedes decir, hacer tu home ticket y es decir, imprimirlo, o si no, llevarlo al móvil y llevarlo al establecimiento en el móvil. Las dos opciones. Lo que facilita que si la gente no se maneja muy bien con el móvil, con los QRs y con tal, pues, bueno, no lo tenga, imprime y ya está, ahí va con el bono impreso. Javier. Bien, y por otro lado, en el bono de hostelería, entiendo que se reparten en función, por lo que he entendido hoy, se reparten en función a los locales que se han adquirido, se les adjudica en función de lo que han solicitado ellos, ¿no? Entiendo que es así. En la mesa se abrió el debate de aquí en los bonos de 30 y aquí en los de 15 y entre ellos decidieron que se repartían proporcionalmente. Es decir, según son los que inscribían, que se repartían proporcionalmente los del valor de 30 y 15. Entonces, tienen mitad de un valor y mitad de otro los que se han inscrito. Por último, respecto al tema de la adquisición de los bonos por las personas mayores en los comercios, hasta lo que he entendido, no es que los comercios les venden los bonos, sino que los comercios lo que les hacen es ayudar a que con su ordenador o lo que sea compren los de hecho bonos. No se ha considerado la posibilidad de que quizás si los propios comercios vendiesen los bonos tendríamos más éxito, porque igual el hecho de comprar por internet, etcétera, etcétera, a mucha gente pues no estás tanto en el cálculo, ¿no? O sea, si tú vas a comprar un hecho bono, voy a comprar con el hecho bono, tengo que meterme en la página web comprando, tal y cual, bueno. Pero yo entiendo, es una cosa que se me ocurre, si en un momento dado una persona va a una tienda y ve que puede comprar con el hecho bono, que no tenga la inmediate de poderlo comprar en la tienda, no sé si frena un poco el, como diría yo, un mayor éxito del hecho bono. Pero igual si se vendiesen las tiendas directamente sin pasar por internet, pues sería, no sé, más eficaz. Pero bueno, es una idea. Este es un modelo que lo decidieron ellos. En hecho, los bonos se consumen siempre, es decir, se acaba el saldo, es decir, que no hay problema de que quede saldo, ¿no? Pero lo decidieron ellos porque entendían que hay negocios que pueden consumir muchos más bonos que otros en función del producto que tienen. Claro, la visión de este hecho bono es de promoción económica, no es de ciudadanía. Si fuera de ciudadanía, lo lógico sería o repartir por DNI o repartir… Pero la visión de promoción económica y de las mesas de hostelería, comercio y otros servicios, la visión fue que sea la ciudadanía que compre donde quiera comprar y se beneficie del hecho bono donde ellos quieran comprar. Entonces, bueno, ese ha sido el modelo que han optado ellos, por el que han decidido ellos. ¿Ivonne? Adelante, Ivonne. Muchas cosas que comentar. En primer lugar, teniendo en cuenta lo dicho, que después de nueve años el 21% solo participa, yo creo, o nosotros y nosotras creemos, que hay que hacer una reflexión profunda para saber exactamente por qué se adhiere solo el 21%, por qué solo ese porcentaje considera que puede recibir algún tipo de ayuda, de apoyo. Además de eso, esto es una pregunta. ¿El 15% de bono en hostelería significa que hay que gastar 20 euros o es un gasto de 15 euros y pagas menos, 7 euros o se paga 10 y el valor es de 15? Sí, es así. Es decir, 30 y 15 son los valores, los precios. ¿Y se bonifica? El 33%. La bonificación es del 32-33% en hostelería. Y en el otro caso, estamos hablando del 25%. No, en este año también hablamos en total del 33% de bonificación en ambos bonos, en ambos sectores. No sé si se ha dicho, igual no lo he oído, pero me gustaría preguntar lo siguiente. En la SOAC, en Fadura, en Gobela, ¿y en ese tipo de espacios se va a poder vender el gacho bono? Es decir, en nuestra opinión, y seguimos pensando que hay otra manera y otras opciones de distribuir el gacho bono y que se podría mandar a todas las casas, que esa sería una posibilidad que lo promocionaría, no solo desde el punto de vista de la ciudadanía, sino también desde otro punto de vista, porque es una manera de informar a la ciudadanía, de movilizar a la ciudadanía. Y a fin de cuentas, también es beneficioso para que gasten en las tiendas del municipio. Pero claro, sí que es cierto que, como dicen ustedes, los comerciantes y las comerciantes han aceptado que ayudarán a las personas a comprar el gacho bono cuando sea necesario. Pero en algunas tiendas eso puede suponer un problema. Por ejemplo, si hay una sola persona en una tienda y hay tres personas para comprar, puede haber un problema porque se pueden generar colas y se puede dilatar en el tiempo. En ese sentido, no sé si se ha analizado esa circunstancia. Y si no se ha hecho, agradeceríamos que se analizara, que el propio servicio se prestara en las OAC, en Fadura, en Gobela y en las aulas de cultura del municipio. Es decir, el ayuntamiento tiene diferentes ventanas para la relación con la ciudadanía, para atender a la ciudadanía hay diferentes servicios para ello y se puede prestar el servicio directamente para comprar los bonos. En lugar de ir a una tienda, se podría comprar en la ventanilla de Fadura, se podría ayudar a la gente y también se podría ofrecer esa ayuda en la oficina de atención al consumidor. Y agradeceríamos que se hiciera así, si es que no se hace en la actualidad. Así, al respecto de lo que voy a decir, me gustaría decir que creo que no estará disponible, pero en torno a la campaña de comunicación, quisiéramos datos más concretos. Se ha dicho de las entrevistas de las radios. ¿En qué radios? ¿Con qué coste? Queremos que se responda a esas preguntas. ¿Qué tipo de difusión tendrá? Así se ha hablado de las redes sociales y de la difusión vía redes sociales. ¿Cuál será la inversión? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de contratación se ha hecho? Es decir, queremos información y todos los datos sobre la campaña de información. ¿Quién la va a hacer? ¿Qué tipo de cobertura tendrá? ¿Cuál será el procedimiento de contratación? ¿Cuáles han sido los medios elegidos y por qué? ¿Por qué no se han elegido otros? Y entendemos que no se dé esa información ahora mismo. Pero consideramos desde EAT Bildu que si no lo recibimos en la siguiente comisión informativa, lo pediremos por escrito. Pero por ello digo que no lo queremos ahora mismo. Gracias. El impacto de la campaña es una información que publicamos con los datos en la memoria. Así, el impacto en medios de comunicación es algo que recogemos en la última memoria. Eso lo hacemos directamente si se hace de otra manera, si se pide de otra manera, como acababa de hacer usted. Se hará también, si es necesario. Nosotros y nosotras hacemos un seguimiento, por supuesto. Pero publicar se publica al finalizar la campaña. Así, se ha hablado de las colas que se pueden provocar en los comercios, porque se puede acumular mucha gente por el tema de la compra de los bonos. Así, estas personas implicadas dijeron que no se dan esos problemas. En la hostelería sí, pero en los comercios nos dijeron que no suele haber siete personas esperando para comprar. Y fue por ese motivo, porque normalmente no se les acumula la gente esperando para comprar. Esa fue la argumentación. Dos cosas. Sí, eso no lo ponemos en duda, pero lo que decimos es que podría ser un medio adicional, que podría ser de ayuda para la venta, que el ayuntamiento utilizara sus medios para atender a la ciudadanía y que se utilizaran para ese objetivo. Pedimos que se analice esa opción. Hay personas trabajando en esas oficinas. Se les puede ofrecer un curso pequeño para ayudar a estas personas a comprar el derecho bono y se puede prestar ese servicio, porque no queremos que sea muy caro. En lo que se refiere a los medios de comunicación, disculpe, pero cuando se elige una radio o una red social concreta para hacer una campaña, en esa elección se tienen en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, se tiene en cuenta el impacto de ese medio de comunicación, como por ejemplo la audiencia, qué tipo de audiencia es y qué tipo de frecuencia se necesita en ese medio de comunicación para tener una mínima cobertura. Así, esos son datos que tenemos que manejar con anterioridad. Después tendremos un resultado u otro, por supuesto, pero con anterioridad para elegir algo tienes que tener datos. Y simplemente pedimos esos datos. Así, se ha hablado de diferentes medios de comunicación, se han mencionado algunos, se ha hablado de un tipo de campaña de comunicación y queremos saber cuáles han sido los datos utilizados y cuáles han sido los procedimientos para utilizar esos y no otros. ¿De acuerdo, Ivonne? Sí. Yo sí que quería comentar, no sé si avise vosotros o ha sido Paula la que ha comentado, bueno, sobre el tamaño, el porcentaje y tamaño, etcétera, de los que se van sumando. Creo que este año hay un aumento, o sea, un periodo de adhesión es bastante amplio. Yo creo que se pueden casi mensualmente ir sumando y, bueno, pues esa campaña de comunicación creo que va en esa línea para poder superar, obviamente, las cifras. Las cifras que tenemos de años anteriores, pues había años de 140, estamos ya en 280, nada más salir. Pero yo creo que esta novedad que el año pasado le hicimos en dos momentos puntuales, en esta campaña vamos a hacerla casi de forma continua, pues nos puede, junto con la comunicación, pues bueno, batir récords en cifras que yo creo que ya estamos en una cifra bastante mayor que en las temporadas anteriores, pero que podemos flexibilizar y poder, junto con la comunicación, pues bueno, pues ir enganchando a esos comercios, a esas empresas, que bueno, pues que no conseguíamos engancharles en ediciones anteriores, ¿vale? Y recogemos tu información y te la hacemos llegar lo antes posible. Bueno, pues si nadie más quiere tomar la palabra, pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Dentro de esta información general había quedado pendiente, en la comisión informativa del mes pasado había quedado pendiente una información sobre las carpas que se habían instalado con motivo de la vacunación del COVID. Arantxa, ¿me sé? Hola, Nisanssen. Bueno, va a Esqueneangera que da… Al final… También hay que decir que, pues evidentemente son las tres carpas y que ello conlleva, pues el montaje y desmontaje, la tarima del suelo, el mobiliario divisor, los módulos de despachos sanitarios, que eran donde se manejaban y se preparaban las vacunas, baños y contenedores en el almacén, señalización del recorrido dentro de la carpa y el apoyo que se daba a osaquidecha demanda, estaba previsto. Eso significa que dentro del servicio se contemplaba el que se subsanase bien desde un punto de vista de proveedor, pues tener que poner unas sillas, como pasó al inicio, ¿vale? Y, bueno, pues ese tipo de contingencias muy sencillitas. Eso es lo que ha sido. Un poco en relación con lo que se trasladó en aquel momento en esas preguntas, yo creo que vacunación masiva lo estamos viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, el no haber reto esa cadena, que la llegada masiva, sin conocer qué significaba masiva de vacunas, se previó y se consiguió, pues que osaquidecha iniciara esa vacunación con la consecuencia que estamos viendo hoy en día, ¿no? Solo ya en los grandes chertogunes, ¿no? Pero que a priori, y evidentemente, que valoraciones puede haber muchas en relación a esto, pues haber podido iniciar con ese tiempo de premura según llegaban las vacunas y tan desordenadamente en cantidades, pues que se pudiera facilitar, bueno, pues que no se ya subiera una vacunación con un número X, otras más, otras menos, y que se hiciera así. Bien, nosotros creemos que, y sinceramente no creemos que sea mucha responsabilidad del ayuntamiento, habrá estado X o menos X en Carpas, pues que al final es algo que hemos apoyado todos, es algo que nos pidió osaquidecha y que se puso y ya está. Ahora, si nos surgen varias dudas, entonces hay datos que sí querríamos que el ayuntamiento pida osaquidecha para poder valorar correctamente algunas cuestiones. Y es en un dato en el que hemos insistido y no se nos ha querido decir y estamos seguros que osaquidecha lo tiene, que es a cuántas personas se han vacunado en esas carpas. Ese dato osaquidecha lo tiene, porque osaquidecha sabe a cada persona cuándo y dónde le ha vacunado. Entonces sabe cuántas personas se han vacunado en esas carpas. Porque sin ser ninguna responsabilidad del ayuntamiento y asumiendo todos los posibles errores que ha habido en el suministro de vacunas, que a pesar de esos errores había cosas previstas y asumiendo que la vacunación en el DECA ahora mismo, por lo que yo sé y he experimentado, está bastante bien organizada, también nos preocupa si hemos formado parte con dinero público de una campaña de publicidad o de una campaña de desorganización, de desorganización. Nos preocupa, nos preocupa. La sensación que tenemos y que tiene mucha gente es que no entendía por qué si yo vivía aquí, tenía la carpa allí y me tenía que ir a vacunar a osaquidecha. Una persona mayor de 80 años no entendía por qué la persona decía, pues coja el metro. Y decía, es que es justo lo que estoy evitando, hacer el miro de la diaria, coger el metro. Entonces, pensamos que tener esos datos para saber qué es lo que ha ocurrido ahí, sí es necesario. Entonces, por eso querríamos saber a cuántas personas se han vacunado en esas carpas. Es un dato que osaquidecha tiene. Podrá dar o no dar, pero por lo menos querríamos que el ayuntamiento pregunte a osaquidecha cuántas personas se han vacunado en esas carpas. Y que así podamos, aunque sea, satisfacer la curiosidad y la inquietud del escaso apoyo social de Euskal Herriabildu o de más gente. Entonces, es un dato que entendemos no tiene el ayuntamiento, pero puede pedir, porque el ayuntamiento ha aportado y de buena fe ha colaborado con unos ingresos municipales para hacer algo, que le han pedido que una institución superior que haga, lo ha hecho, pero bueno, hay que ver si lo que se ha hecho es correcto, si ha habido un error para que no vuelva a ocurrir. Y para eso creemos que necesitamos esos datos. Bueno, Arantxa, es que recasco. No veo, o sea, no entiendo muy bien la vinculación que tienen las carpas con lo que acabas de trasladar, cuando es una iniciativa en un momento muy concreto, pero que se puede hacer la lectura, yo no la comparto, pero se puede hacer la lectura que estás haciendo. Yo tengo claro que osaquidecha tiene los datos, faltaría más, ¿vale? Creo que, bueno, yo estoy segura que los tiene. No hemos sido el único municipio que puso carpas ni unidades de estas características. Entiendo que puede haber, por parte de algunos lechotarras, pues mayor interés en controlar cómo se han gestionado las vacunaciones, pero lo que también creo que puedes entender, que si osaquidecha deciden su planteamiento, que al final de toda una logística pasará la información que tenga, hombre, es decir, yo ahora exijo que me la den, comparto contigo que nosotros hemos apoyado que eso sea así. Pero yo sí que voy a respetar, una vez que haga la petición, que si me dicen que lo van a hacer al final de la vacunación, lo traeré aquí y punto. Pero vamos, que haré la solicitud, no tengo ningún problema. Bayón. Te he dicho que puedo hacer dos lecturas, que ha habido una desorganización o que ha habido una gran campaña de comunicación. Pero en cualquier caso, tampoco tengo prisa en que nos den los datos ahora. Lo que me interesa es que el ayuntamiento solicite esos datos y si nos los dan, si no es ahora, es en septiembre, en octubre, en noviembre, que nos los den. Bien, difícil tampoco tiene que ser, porque en la Euskadi 4.0 me imagino que será uno, dos, tres o cinco botones en un ordenador. Pero bueno, tampoco tengo prisa en los datos. Lo que nos interesa es que le encanta los solicitos. Yo suelo una duda cuando entiendo las dos lecturas. Pero no me queda claro, cuando hablas de una campaña de comunicación, ¿por mi vida por quién? Por los angiretos y por el Gobierno asco. O sangiretos y por el Gobierno asco. La verdad, podría haberlo revisado, pero no me ha cuadrado. El otro día vimos que se licitaba una licitación en la página web del ayuntamiento de que se licitaba nuevamente, no sé si nuevamente, la instalación de las carpas. Entonces, no sé si se trata que se va a volver a instalar unas carpas o se ha tratado de una licitación anterior. O sea, no lo hemos entendido. Es una licitación que salió en la página del contratante, estoy hablando de hace siete días, por un importe de 172.000 euros aproximadamente. Y nos sorprendió, porque no sabíamos si era que van a volver a poner carpas o que cuando se pusieron igual no sabía utilizar el procedimiento y ya ahora salía a licitación lo que ya se ha quitado. Entonces, no me gustaría que nos contestasen. ¿Dónde estás? No sé si lo habéis visto. Pues, desconozco con la información, con las veces que estás dando a la que te refieres, Javier, pero ya lo miramos. Pásale por correo electrónico la licitación que recibimos, es que no sé si fue la semana pasada o igual esta semana. En cualquier caso, Javier, si lo que estamos hablando es de carpas COVID, si lo tienes claro, trasladamos aquí la pregunta y si no, pues la tendríais que derivar al propio área de contratación. No, perdón, que es carpas COVID, porque ponía claramente que eran carpas COVID. Vale, pues entonces preguntaremos desde esta comisión. Habíamos intentado, por nuestra parte, mirar a ver si cuando se instalaron había habido una licitación, que creímos que sí la hubo, pero es que lo que no tenemos es la segunda licitación para carpas COVID de la semana pasada. Eso es lo que queríamos saber. Pues lo miramos, lo miramos y ya se responderá si es claro que son COVID. Por lo menos eso ponía la licitación, que eran COVID. Vale, lo miraremos. Si os parece, digo, por la hora que va siendo, pasamos, si no hay ninguna otra cuestión, pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso hay una primera pregunta de Bildu, que si os parece procedéis a leer. El Gobierno municipal ha contratado por 18.113,70 euros la empresa PKFA Test para el seguimiento de las 80 acciones de Getcho y Quiñez. Por lo tanto, estas son las preguntas que queremos aclarar. ¿Por qué se contrata a una empresa externa para el seguimiento de las acciones de Getcho y Quiñez? ¿Cuáles son las obligaciones de dicha empresa? ¿Qué ha hecho hasta ahora esta empresa? ¿Por qué no han informado a todos los partidos políticos si no estaba todavía adoptado el acuerdo? ¿Cuál ha sido el procedimiento para contratar a esta empresa? Muchas gracias. El objetivo de esta contratación es hacer un seguimiento y control de la ejecución de las acciones del Getcho y Quiñez. Se quiere dotar de una herramienta específica y de un apoyo externo para su implementación y seguimiento. Y, básicamente, la empresa pone a disposición la herramienta y el apoyo de su utilización y seguimiento del acuerdo. Y, aunque sin duda también enriquecerá la calidad de la información que pueda trasladarse tanto a los grupos políticos como a la ciudadanía, en ningún caso forma parte del acuerdo de Getcho y Quiñez. Es una herramienta. Y ha sido contratada a través de un contrato menor. ¿Para Ivón? Hombre, sabemos que en ningún caso forma parte del acuerdo de Getcho y Quiñez, sobre todo porque también lo firmamos y nos gustan las cosas que firmamos. Lo que nos preguntamos es por qué ha habido un acuerdo de 80 medidas en Getcho y Quiñez, con un gasto X, se gastan otros 18.000 euros en un trabajo que entendemos que puede hacer tranquilamente algún área municipal, sea la de calidad, sea la de Gobierno abierto o sea la que tenga que ser. Pero con el volumen de personal que tiene este ayuntamiento, hombre, pues un trabajo de seguimiento distribuido por áreas y bien coordinado del Getcho y Quiñez se puede hacer sin necesidad de hacer un contrato menor con una empresa. Lo que sí nos preguntamos es, ya unido a esto, lo que sí estaba contemplado en Getcho y Quiñez es las reuniones de coordinación y de gobernanza compartida, si no me equivoco, que se habló de unas tres reuniones y una de ellas tenía que ver sobre el mes de junio. Digo porque estamos a 17 y entonces pues tampoco hemos recibido ninguna convocatoria. Lo que nos preocupa es que hay que contratar una empresa para hacer un seguimiento de cómo se están ejecutando unas medidas que ya están tasadas, decididas y hechas. Y que se utilicen una modalidad de contratación que sabemos que es legal, la contratación del contrato menor, pero que tiene sus cositas. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Bueno, con respecto a la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento, bueno, pues estamos, como bien has dicho, a 17 de junio, si se va a celebrar o no. Yo ahora mismo no tengo una fecha para comunicar aquí y, bueno, insisto en lo que he dicho, es una herramienta de control y seguimiento del desarrollo de todo el acuerdo. ¿Está ahí, Paula? ¿Veis qué recasco? Es sobre esta pregunta, por eso solicitaba intervenir. Aparte de lo que comentaba Ivonne, ¿no se supone que cuando pactamos las medidas del Getschekíñez venían precisamente por áreas para que precisamente en cada área pudieran dar seguimiento y ponerse manos a la obra desde la parte técnica correspondiente a cómo se iban a llevar a cabo y su seguimiento, precisamente, y su implantación? Digo, porque a nosotras también la verdad es que nos extraña que se tenga que contratar a una empresa externa para un seguimiento que se iba a hacer técnicamente por cada una de las áreas establecidas dentro del propio Getschekíñez y políticamente por la comisión de seguimiento que debería reunirse en las próximas semanas, porque es en lo que quedamos, junio o julio, parecía ser el periodo en el que íbamos a comenzar con ese seguimiento. Entonces, no entendemos muy bien la necesidad que se ha encontrado de contratar a una empresa externa. O sea, ¿qué criterios se ha utilizado para decidir que es necesario contratar a una empresa externa? Siendo legal, siendo posible, ¿por qué se ha decidido esto? No, no creo que lo he dicho. Con el objetivo de hacer un seguimiento y un control, es una herramienta. Más. ¿Alguna otra cuestión? Pues pasaríamos a la siguiente pregunta. Una pregunta respecto a esto que se me olvidó. Somos conscientes también de que esta empresa está vinculada con las sanciones de la CNMC, ¿no? Quiere decir, a la hora de contratar, son las empresas sancionadas. También somos conscientes de eso. A la hora de contratar, esta es una de las consultoras, está relacionada con las sanciones a consultoras y a directores de consultores de la CNMC de hace 15 días, por condivencia en contratos menores y mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos contratado a esta empresa también sabiendo esto. Sino conscientes de ello, digo, somos conscientes de que está implicada en esto. Bueno, entiendo que esa es tu opinión, no voy a entrar. Sí, sí. Bueno, es un dato, pero quiero decir que somos conscientes. ¿Quién realizó la contratación? No sé si en ese momento era consciente o no era consciente. El dato objetivo es que está contratado con esa empresa con un procedimiento legal, que es un contrato menor. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, que también es de H. Bildus, aún consta en el orden del día. Una vez analizado el informe de la primera fase de los presupuestos participativos de 2022, consideramos que este proceso requiere de una revisión para poder convocar un proceso participativo, para poder llamarlo así proceso participativo. Es decir, se recibieron 966 aportaciones válidas y solo al finalizar los estudios de las áreas se aprobaron 85 aportaciones para la segunda fase. Es decir, el 91,2% de las solicitudes de la ciudadanía han sido rechazadas. Por ello, se plantean las siguientes preguntas. ¿Por qué el Ayuntamiento no ha actuado con transparencia y no ha dicho que ha rechazado el 91% de las aportaciones en sus comunicaciones y notas de prensa? Una vez rechazado el 91% de las solicitudes formuladas por la ciudadanía, ¿no cree el equipo de Gobierno que este proceso debe ser revisado? Bueno, me reitero en toda la información que he dado con relación a los presupuestos participativos en esta comisión. Desde el principio del proceso se establece un marco con unas directrices que se aprueban en Junta de Gobierno, que son públicas desde el inicio del mismo, tanto en la página web, en el Recho Verdi, en notas de prensa, en los folletos para la participación. Y una vez recogidas todas las aportaciones, se analizan técnicamente y siguiendo las directrices que comento que están aprobadas desde el inicio del proceso. Ustedes han podido ver todo el expediente y del análisis de las aportaciones válidas, es decir, las 966 que entran en el proceso, se pasan a una segunda fase, las que cumplen dichas directrices. La revisión y el análisis del proceso es una tarea constante en el área de participación. El informe dice, por ejemplo, cohesión social, y esto es una labor previa antes de pasar al área de cohesión social. Se han recibido 103 propuestas y se han rechazado 22. Dos con la directriz 2. ¿Cuáles son? Esto ya es otra cosa. Una con la directriz 3, una con la 4, 14 con la 7 y 4 con la 9. Quedan de propuestas aceptadas antes de pasar al área de cohesión social, que es lo primero que he cogido, 81. Pero así puedo seguir con todo. Entonces, nosotros pensamos que cuando a la gente, a los y a las rechostarras se les pide que hagan propuestas, hay que tratarles con un cierto respeto y desterrar el 91% de las propuestas que ha recibido este ayuntamiento. 91%, no el 2, el 3, el 4, el 91%. Desterrar el 91% con argumentos como no cumplen el perfil 3 o la directriz 3, pensamos que exige una argumentación un poco más detallada. No lo cumplen por esto, por esto y por esto. No es por incindir en el aspecto, pero a nosotros se nos ha dicho que la propuesta más votada no cumplía el criterio de ser de interés general. Y, en cambio, se va a pintar un trinquete. Yo estoy dispuesto a apostarme el sueldo de un mes a que el 50% de los rechostarras no saben que en recho hay un trinquete. El 50% de los rechostarras. Y diría más, el 50% de los rechostarras igual no tiene ni idea de lo que es un trinquete. Pero, en cambio, es de interés general pintar un trinquete. Una propuesta que ha tenido uno. Del informe que vosotros nos habéis pasado, incompleto, porque solo pone eso, 22 rechazadas por tal. De ese informe se retrae lo siguiente. Que han aparecido 85 propuestas y que os habéis apañado para coger 74 propuestas y agruparlas todas bajo un único título. Con lo cual, resulta que es la más votada. Y ya, claro, habéis elegido, como ya no os quedan más, habéis desterrado el resto de propuestas. 601 propuestas de rechotarras, o 608, perdón, desechadas. Habéis desterrado 608 propuestas, entonces, claro, como luego agruparais 75 bajo un número de título, pues al final os queda que el trinquete que tiene un voto es de las más propuestas. Claro, como no. Pero podemos seguir haciendo, incluso podemos aparecer cosas como el año pasado, aparecían propuestas y no se habían hecho. Dicha toda esta crítica, a nosotros lo que se nos antoja es que alguien que pretende fomentar la participación popular y se encuentra que en la obligación de que por sus normas tiene que desterrar el 91% de las propuestas que ha hecho la ciudadanía de su pueblo, por lo menos, por lo menos, en algún momento se plantea que el proceso de participación popular que está realizando tiene algún fallo. Y se lo plantea, y se lo replantea. Y dice, vamos a ver cómo lo mejoramos. Eso es alguien, eso es alguien que quiere fomentar la participación popular. Evidentemente, alguien que lo que quiere es utilizar las palabras de participación popular para ponerse una medalla y justificar sus proyectos, sean los que sean, lo que hace es esconder datos en las notas de prensa y no razonar los motivos. Es decir, no, es que este no cumple la directriz 3, ¿pero por qué? No, porque lo dice aquel. Pero me le dará alguna argumentación, ¿no? Pues no, no las hemos tenido. Y podemos ir leyendo una a una el Excel que hemos recibido y el informe. No hay argumentaciones. Hay una serie de datos de cómo han ido evolucionando. Y estos datos, estos datos que vosotros teníais cuando sacasteis la nota de prensa diciendo, oh, qué buenos somos, estos datos que ocultasteis, y ocultar datos también es mentir y manipular, son los que reflejan el profundo fracaso de este modelo de participación popular, porque no os lo creéis y porque no es un modelo de participación popular. Y lo mínimo exigible es que con estos datos, lo mínimo exigible cualquier persona mínimamente honesta y mínimamente preparada y que quiera hacer de la participación popular una herramienta de gestión real, se lo replantea y dice, algo falla y algo hay que arreglar. Pero no, vosotros decís que había unas directrices conocidas y que se ha hecho público, y pues en base a esas directrices es que con vuestras directrices, todas se agrupan en una sola palabra, en una sola frase, que es lo que a nosotros nos dé la gana. SEÑORA PRESIDENTA. Solo, sin entrar a ninguna, a valorar ninguna de las opiniones, decir que el área, lo he dicho, la revisión y el análisis de cada proceso participativo que se hace, se realiza y es constante. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. La solicitud de información que hace el Carrequín Podemos. Paula, mis sedes. SEÑORA PRESIDENTA. La primera, sobre el mercado de Algorta. Según el decreto 1992-2021, del crédito adicional 2021-12 sobre trabajos de acondicionamiento y utilización de la agóndola central del mercado de Algorta, que era de unos 22.000 euros, nos gustaría saber que se amplíe información sobre la situación de la agóndola central y qué suponen este gasto, qué plazos se manejan y si está consensuado y hablado con las y los comerciantes del mercado este nuevo paso que se vaya a dar. SEÑOR PRESIDENTA. Bye, Iñó. SEÑOR PRESIDENTA. Bye. Sí. La aprobación de este gasto viene derivada del acuerdo que tenemos con…, bueno, y el diálogo que tenemos con el mercado para el traslado de Guillermo, del frutero Guillermo, que está en la agóndola central, a un apartado de antigua carnicería según entras por la pollería, por la otra entrada, y dejar libre esos espacios para que se pueda trasladar a ese nuevo puesto, lo que incluye, pues, los desmontajes, frigoríficos, etcétera, reciclajes, albañería, electricidad, etcétera. De los plazos para realizarlo quiero que sea este mes, a ver si a finales de este mes está ya Guillermo en su nuevo sitio, si no aparece ningún problema técnico que lo impida. En cuanto a los plazos para que eso ocurra y poder tener disponibilidad de esos tres espacios de la agóndola central y, en cuanto a esta consensual, efectivamente, está hablado con la Junta del Mercado, con el propio Guillermo, y se les avisa constantemente, incluso cada vez que se va a hacer una actuación por operarios, tanto de las brigadas como otros opereros que están adaptando los espacios, lo hacemos con Sabián en este momento, esta persona que está en este momento en contacto con el ayuntamiento para finalizar ya estos trabajos de traslado. La siguiente es sobre la solicitud de acceso precisamente al expediente de presupuestos participativos. Tras la Comisión de Ciudadanía del mes pasado, en la cual solicitamos saber cuáles deberían ser los pasos para que nos dieran acceso al expediente, realizamos dicho trámite. El problema es que ni siquiera siguiendo dichos pasos se ha facilitado el acceso de manera rápida, ya que nos remitieron una respuesta de la responsable del área de Gobierno abierto y participación, diciendo que debíamos solicitar cita previa, cosa que ya habíamos hecho por registro. Por esto, solicitamos saber lo siguiente. ¿Cómo se regula la forma de solicitar acceso a los expedientes? Si hay un documento que lo regule de manera genérica para cualquier expediente o en cada área deciden cómo son estos trámites. En caso de que no esté regulado, ¿se basa en decisión política de la persona responsable del área? ¿Y qué plazos se contemplan a la hora de dar cita para acceder a algo tan sencillo como un expediente? ¿Y quién da el último permiso a nuestra solicitud? Bueno, quiero aclarar que en un primer momento se pudieron dar una serie de errores interpretativos dentro del área de Gobierno abierto de a quién debía dirigirse la petición, si era a través de calidad, etcétera, etcétera. Y se os fue trasladando a ambos partidos una serie de respuestas que no fueron las correctas en un principio. Pero sí quiero pedir disculpas por ello. Y ambos partidos a los que se os fue contestando dentro del plazo, si pudisteis acceder al expediente, estar con los técnicos municipales, aclarar y llevaros copiado la documentación que solicitasteis. Entonces, bueno, os pido disculpas por ese, bueno, ese especie de mareo que al que pudimos, o que pudisteis sufrir. Bueno, no sé si vamos a dar, si Kelche o la Raiz nos podéis… Sí, yo lo voy a hacer. No, lo que quiero decir a la pregunta, la forma de regular el acceso a los expedientes está regulada en la normativa, está regulada tanto en la Ley de Bases del Régimen Local como en el propio Reglamento Orgánico Municipal. ¿Cómo se puede hacer? Se dice, además, si se basa en una decisión política de la persona responsable del área. Evidentemente no. Es una forma de acceder a ello que está recogida en la propia norma. Y los plazos en los que se contemplan están también recogidos en la norma. Por recordar, a quien se le debería es solicitar el acceso a un expediente, es alcaldía. Y, en su caso, al concejal delgado, en el caso de que así se establezca, se tiene que responder. Y, además, el plazo también está establecido. El plazo que está establecido para que se dé esa respuesta es de cinco días, de cinco días naturales. Se tiene que responder. Y, luego, a partir de esa respuesta, se tiene la posibilidad de acceder, tal y como se acuerde, con el propio área, dónde, cuándo y qué día se va a ver el expediente. En cualquier caso, para evitar estas confusiones que, en este caso, se han producido, porque parece que se confunde a veces la normativa en materia de transparencia y la normativa en materia del derecho que tiene una persona, un corporativo, una corporativa, a la información. Pues, desde el área estamos trabajando para clarificar y, en alguna manera, facilitar, a través de una instrucción, cómo se debe de hacer y poner negro sobre blanco, si cabe de forma más clara, ese acceso a la información, en este caso, a un expediente. Sin olvidar que, luego, hay otro escenario, que es cuando un expediente o ha venido un órgano colegiado, como bien se sabe, y más corporativos como vosotros, que ya tenéis experiencia, que siempre está a disposición, una vez que sea cerrado el orden del día, que siempre está a disposición de los concejales y de las concejalas ese expediente. Habría que dirigirse, en ese caso, a la secretaría para que se pueda acceder al mismo. Voy, Paula. Sí. Primero, dar las gracias a Inova por las disculpas, porque realmente fue un mareo. Nos dirigimos, precisamente, para no confundir a ninguna persona técnica ni a ningún responsable. Nos dirigimos a donde fue necesario. Lo hicimos por registro, para que quedara constancia de la fecha y de lo que estábamos solicitando, que era una cita previa, hora, día y todo. Y, claro, luego nos respondieron desde otra área diferente. Nos dijeron que teníamos que solicitar cita previa y dijimos que ya lo habíamos hecho. Nos hicieron enviarlo también por e-mail. Quiere decir, se repitieron varias confusiones. Entonces, bueno, que agradezco el reconocimiento, porque, al final, intentamos acortar los plazos y los procedimientos y fue casi peor. Vale. Como aclaración, también agradecer que vaya a salir una instrucción, porque, aunque venga recogido en la normativa, desde cada área acceder a un expediente, por si no lo conocen, es un auténtico camino desconocido. Depende si hay que acudir a contratación, si hay que acudir a gobierno abierto, si hay que acudir… Depende el tema y depende el área. Hay algunos que nos dicen que se puede gestionar por teléfono, otros que nos dicen directamente, otros que nos dicen que hay que mandar un e-mail poniendo en copia a ciertas personas. En otras ocasiones no. Con dirigirnos a la persona técnica parece que es suficiente. En otras nos piden registrarlo y nada más. En otras nos piden registrarlo y luego enviarlo por e-mail y luego, a veces, nos contestan por teléfono y no se recibe una respuesta por escrito. Quiero decir, ¿qué está regulado? ¿Para quién está regulado? Muchas veces no se han cumplido esos cinco días naturales. Lo podemos demostrar. Quiero decir, entiendo la normativa, la seguimos al pie la letra como se mande, pero, desde luego, a nosotras, en este tiempo que hemos solicitado acceso a varios expedientes de diferentes temáticas y diferentes áreas, como digo, las respuestas han sido, digamos, variopintas. Los caminos a seguir también lo han sido y ha sido de todo menos clarificador. No sé si es que quizá no existan unas instrucciones claras también dentro de las áreas de cómo darnos cauce para el acceso, pero, desde luego, para nosotras no es nada fácil averiguar cómo debemos acceder y cómo debemos proceder correctamente en cada caso. Porque, como digo, aunque lo hagamos por registro, como correspondería para fijar cuándo lo estamos pidiendo y todo, de manera oficial, luego las respuestas y la forma de proceder es completamente diferente. Y los plazos, lo de los cinco días, vamos, ya digo que puedo demostrar que en más de una ocasión se nos han tardado dos o tres semanas en responder. Entonces, eso no son cinco días naturales. Entonces, bueno, esperemos que con esa instrucción esto se normalice y que podamos tener un solo camino para solicitarlo, porque, desde luego, va a ser muy clarificador para nosotras y para las áreas a las que tenemos que acceder. Bueno, yo personalmente sí que quiero agradecer que se aclaren cómo son los procesos. Pediría también que se aclaren cómo son los procesos para poder hablar con trabajadores y trabajadoras municipales, que son municipales, no del equipo de Gobierno, porque yo llevo desde octubre tratando de hablar con un trabajador municipal que está dispuesto a hablar conmigo, pero llevo desde octubre. La última respuesta que ha recibido, curioso, de la responsable de Gobierno Abierto ha sido, ¿dónde vas manzanas traigo? No tengo, no sé todavía cuando me puedo recibir, reunir con esa persona desde octubre. Entonces, agradecería que esto se tenga en cuenta. Pero también agradecería cuando se dicen estas cosas de los expedientes están disponibles, los que vienen a comisión, es cierto, es cierto. Pero fruto del cambio del ron que hicisteis, que ahora no vais a modificar esa parte porque esa no os interesa, lo que es cierto es que, de facto, muchas veces son dos mañanas los que están los expedientes disponibles. Dos mañanas, martes y miércoles, porque cumpliendo la norma, las convocatorias, depende de qué comisión, depende de qué comisión, a veces llegan a las tres, a las tres trabajadores municipales esa tarde para poder ver el expediente y tampoco se trata de hacer que la gente meta a las sextas porque sabemos que la conciliación nos preocupa sobremanera. Entonces, de facto, el tiempo que tenemos nosotros para ver esos expedientes son martes y miércoles, porque el jueves está la comisión. Ese es el tiempo real que tenemos de los clientes, cuando no es el caso de los consejos rectores que nos encontramos que hay días sábados y domingos en medio. Entonces, que eso también se tenga en cuenta, porque también es bien sabido que, en lo que se refiere al Carrequín, Podemos y nosotros, no disfrutamos de la misma generosidad de medios públicos que disfruta el equipo de gobierno o algún otro partido. Entonces, también sería bueno tener esas cosas, porque, claro, las cosas se dicen así muy bien, están, hay cinco días y tal, pero si la convocatoria lleva a las tres, lo que queda son dos mañanas para ver expedientes. Dos mañanas. Pedir y ver. No vamos a entrar en un debate de qué es lo que está recogido o no. Lo que está recogido en la ley es lo que se da cumplimiento, lo que está recogido tanto en la ley de bases. Habrá habido ocasiones en que no se ha cumplido, pero lo que yo quiero trasladar y habrá sido por error o habrá sido por desconocimiento o porque, como bien se ha dicho, en muchas ocasiones el acercarse a pedir un determinado expediente a una determinada área os ha dado resultados diferentes. Bien, asumimos que eso es una situación que no se debe dar, evidentemente, que eso puede generar descoordinación, puede generar confusión, como he dicho antes, y lo que vamos a intentar es, en la medida que se pueda evitar esa confusión, sacaremos una instrucción. Pero la instrucción lo que reflejará, porque no puede ser de otra forma, es aquellos plazos y aquellos supuestos en los que se puede acceder información, quién, cómo, dónde, lo he dicho antes, quién, cómo, dónde. Si lo que se está pidiendo es una información a quien no procede o se está pidiendo una información o se está pidiendo una reunión que no está contemplada porque no la recoge la normativa vigente, pues ahí tendremos otra cuestión, pero no lo que recoge claramente el ROM, en nuestro caso, y, en su caso, trae de bases de régimen local que dice el derecho a la información que tienen los corporativos o no. Creo que esto se ha hablado más de una vez. Lo estamos terminando e intentaremos que a la mayor brevedad posible esa instrucción salga para que sirva, repito, para clarificar y para facilitar el acceso a esa información. Repito, a la información que tengamos, derecho como corporativos y corporativas que somos. Una pregunta, y esto es que no lo sé. Yo, insisto, pedimos que se incluya la entrevista, las reuniones con trabajadores municipales. Entendemos que hay que regular para no fastidiar su trabajo, pero pedimos que en esa instrucción se incluya, porque entendemos que tenemos derecho a ello también. Reitero que la instrucción recogerá aquellos parámetros y aquellas reglas con respecto a la información que los y las concejales tenemos, en los términos que tenga que ser. Si no hay ninguna otra cuestión más a esto, volvemos al punto del orden del día, que era rogos y preguntas. Quedaba en unas cuantas aún del Carrequín Podemos, si no me equivoco, la tercera estábamos. Paola, por favor. Sí. La siguiente es sobre el nuevo plan de comunicación. El pasado mes de abril tuvimos la sesión los grupos de la oposición con la empresa que está llevando el proceso de renovación del actual plan de comunicación. Y sobre este tema preguntamos. ¿Por qué en dicha sesión política se hizo distinción entre los grupos de gobierno y de la oposición, siendo ambas entrevistas en distintos días? ¿En qué punto se encuentra dicho proceso de renovación del plan de comunicación? Sobre el paso de encuesta ciudadana que se ha abierto para recoger opiniones, nos llegan protestas por no ser las preguntas del todo abiertas para poder aportar fuera de las opciones que se dan y que, además, no se da apenas lugar a la crítica. ¿Quién ha decidido qué preguntas se incluyen y en un formato tan cerrado? ¿Por qué no se está abordando en el debate el tema de la web municipal? Dentro de la sesión de grupos municipales nos dijeron que no era el día de comentarlo y, dentro de las preguntas ciudadanas, tampoco aparece mención alguna a esta herramienta. Y preguntamos por qué. Bueno, la empresa realizó una acción de escucha interna de unas 70 personas repartidas en diferentes reuniones para lograr una mayor profundidad en las opiniones expuestas. Así se llevaron a cabo tres reuniones con concejales y concejalas, bien del Gobierno municipal o de los grupos de la oposición, dos reuniones con personas directivas de las áreas y organismos autónomos y cuatro reuniones con personas técnicas de diferentes áreas, servicios u organismos autónomos. Y, como indicado, la empresa planteó así estas reuniones, este número de reuniones para obtener opiniones más profundas o relevantes y, a la vez, que fuesen grupos, bueno, en un número de personas acorde con las condiciones que estábamos viviendo, condiciones sanitarias. Bien, ¿en qué momento se encuentra el proceso de este plan nuevo de comunicación? Bueno, pues la empresa, con todo lo recogido de los procesos de escucha interna y externa, está llevando a cabo un análisis y síntesis para identificar las bases que van a poder posibilitar o definir los elementos y claves con los que se deberá configurar el nuevo plan de comunicación. Sobre la encuesta, bueno, pues en la fase inicial de campo de escucha externa se han recogido opiniones y críticas. Se realizaron tres reuniones, tres focus groups con la intención de recoger de forma abierta cualquier tipo de comentario que pudiera expresarse preguntando tanto en lo positivo como en lo manifiestamente mejorable. Y, en base a ese resultado, la empresa ha definido el cuestionario, siguiendo pautas de eficiencia que tienen que ver con la brevedad para animar a la participación. En cualquier caso, las críticas y propuestas de mejora recogidas en esa fase sí aparecen en el cuestionario de una forma…, o sea, en un formato de pregunta de priorización. Yo he visto ese cuestionario y hay tres preguntas en relación a la página web municipal. No obstante, la página web en este momento estamos en un proceso de renovación del diseño y contenidos. Y, bueno, pues esa transformación la vamos a ver en breve y, bueno, pues es un canal de comunicación y ha estado recogido tanto en la escucha interna como externa y en el cuestionario. ¿Y, Paula? Trasladamos estas preguntas porque también hemos visto el cuestionario y nos han comentado que no se podía hacer mucha crítica porque la mayoría de ellas eran de opciones cerradas. Había muy poca opción a poder escribir libremente alguna crítica. Y las preguntas que se realizaban eran, digamos, muy optimistas, eran todas muy positivas y no dejaba lugar a poder hacer observaciones un poco más objetivas en cuanto a, bueno, lo que estáis planteando puede estar bien o no. Quiero decir, puedo elegir algo que me sienta orgullosa de hecho, pero también puedo decir cosas que me parezcan mucho, vamos, mucho más mejorables, ¿no? Y esto es lo que nos llevó a meter estas preguntas. Además, el hecho de que dentro de las reuniones que se hicieron, al menos con la oposición, la reunión en la que yo pude estar, nos dijeron que no habláramos de la página web. Fue una de las cosas que pedimos, que a ver si podíamos meterlo como algo mejorable y nos dijeron no, 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 es que aquí no se trata. Y claro, que además se nos diga que se diferenció por parte de la empresa la parte política entre Gobierno y oposición, para nosotras no es comprensible. En el momento en que era una sala enorme, en concreto la Alcartegui, donde hemos estado muchísimas más personas, entre ellas en el foro local de empresas, entonces no tiene excusa. Estábamos tres personas más la chica de la empresa y una o dos personas de Gobierno. Yo creo que ahí hubiesen cabido perfectamente. O sea, cuando en esa sala hemos llegado a estar 30 personas de sobra. Quiero decir, no estoy haciendo la pregunta pensando en aglomeraciones, estoy hablando de la parte política y de verdad que no entiendo por qué se ha diferenciado por parte de la empresa, Gobierno por un lado y oposición por otro. Si es parte política, igual que se reunió a las partes técnicas y responsables de una tanda o en las que fueran por disponibilidades, a nosotras directamente se nos juntó oposición por un lado y Gobierno por otro. No fue por disponibilidad, entiendo, fue por otro criterio. Que eso lo decida la empresa, a mí la verdad me resulta un tanto extraño porque parece que no estaba intentando escuchar la parte política unánime, entera, por qué nos diferenciaron, por qué tuvieron que separarnos. De la parte técnica y demás no voy a hacer valoración porque no he estado presente, pero la verdad es que en la parte política sí que me resultó extraño que no nos pudiéramos juntar todas allí para poder hablar del mismo tema, que al final es la comunicación, nos pudiéramos escuchar. Es que estamos hablando de comunicación y no nos pudimos escuchar. Entonces, me parecía contradictorio. Y, bueno, además que se nos comenta también que se va a hacer de la página web la reconfiguración. Pero eso, ¿dónde se está tratando? Porque si aquí se está hablando del plan de comunicación, pero digamos que la web parece todo el rato que va aparte, que se está reconfigurando a la vez que se hace este plan de comunicación, nos cuesta entender que se vaya a meter la web dentro del plan de comunicación, lo cual nos parecería totalmente lógico. ¿Por qué se está haciendo aparte y quién se está encargando y con qué criterios? ¿Por qué no está dentro de este debate? La renovación de la web municipal se está llevando a cabo. Creo que ya lo hemos comentado o, por lo menos, sí yo lo he citado en esta comisión. Se está trabajando, se está trabajando trabajando con las áreas, con las diferentes áreas, en contenidos. El diseño más o menos está ya planteado, pero bueno, será en breve. Y no va a ir fuera del plan de comunicación, pero es un canal más de comunicación. Y, a ver, repito, yo he estado en esas reuniones, en esa reunión me refiero de la parte política, y he visto la entrevista, perdón, el cuestionario que se hace a la ciudadanía, que es un complemento a toda esa escucha que se ha hecho. Y bueno, pues es una valiosa información esa escucha y, bueno, pues esto es un complemento a esa escucha. ¿Alguna otra cuestión más al respecto? Si no, pasaríamos a la cuarta pregunta. Paula, ¿me sientes? Sí, es de Euskera, sobre el Caishop. Bueno, decíamos, lo preguntamos el mes pasado, pero la derivamos aquí. Estaba a punto de acabar la campaña de promoción de uso de Euskera en el comercio de Getsho y sobre ello preguntábamos qué balance se hace de las acciones realizadas hasta el momento y si se va a tomar en cuenta con algún tipo de encuesta de satisfacción la opinión de los comercios participantes de esta campaña. Muy buenos días. Para decir, tengo lo siguiente. Todavía no ha finalizado la campaña Caishop. Todavía hay acciones en marcha, actividades, y es por ello que no tenemos una valoración profunda, porque, como ya digo, todavía está en marcha la campaña mencionada. De todas formas, en lo que se refiere al aspecto técnico, lo que me dicen, y hablo del aspecto técnico porque es el personal técnico quien trabaja de manera cotidiana, día a día, con las actividades y haciendo el seguimiento pertinente. De momento, la sensación que tienen, que es solo una sensación, es positiva. Tampoco puedo decir mucho más al respecto, porque, como ya digo, no se ha hecho una valoración profunda al respecto. Sin embargo, sí que se ha previsto que se hagan unas preguntas de satisfacción entre las personas participantes. Por lo tanto, por el momento, esto es lo que puedo decir al respecto de la campaña Caishop, que todavía no ha finalizado. Esquerra y Casco. Paula, ¿se ves? Bueno, gracias, Igancho, Esquerra y Casco. Y esperaremos a que terminen las últimas acciones para que nos podáis trasladar la valoración del área técnica y política. Vale, y la última pregunta que teníamos es sobre promoción económica. Al igual que nos hemos interesado estos meses por la situación del comercio local y la hostelería, nos gustaría saber lo siguiente. ¿Se ha analizado desde el área de promoción económica la situación y afectación por la pandemia de los polígonos industriales de Ghecho y sus empresas? ¿Se van a tomar medidas para paliar el efecto de la pandemia en estos espacios tan peculiares? Oye, Íñigo. Ahí, Esquerra de Casco. Vale, el polígonos de Rata Chu tiene algo más de 40 empresas muy variadas. Tiene talleres de reparación, empresas de comercio mayorista y minorista, se mezcla un poco ahí y todo, almacenes de logística, gimnasios, escuelas de cocina, escuelas de teatro, servicios, empresas de obras y construcción, gasolinería, hostelería, etcétera y otros servicios. Yo creo que a cada uno de ellos en la pandemia los ha afectado de formas diferentes. El estudio que tenemos con la forma de actuar de promoción económica nos hemos fijado más en los sectores, porque creemos que la pandemia ha afectado más a unos sectores que a otros, más que en la ubicación. Pero, aún así, sí que hemos entablado, pues, hemos reforzado con ellos la comunicación y hemos realizado varias reuniones, esta semana una en promoción económica, por ejemplo, y les estamos llamando por sectores para ver en qué medida, porque sí que, aunque hay diferentes sectores, el tamaño de las empresas sí son algo mayores que en el resto del municipio, sí tienen algunas peculiaridades por ubicación y por el tamaño de la empresa. Y estamos valorando con ellos, pues, a ver, aparte de los servicios que prestamos, ¿eh?, cuáles más podrían, por la peculiaridad que tienen, pues, podríamos ayudar a hacerlos. Por ejemplo, alguno de Asinova, del Gobierno Vasco, alguno de la Diputación, etcétera. Esta semana hemos estado con representantes de comercio, de la parte de comercio y de gimnasios. Y lo que hemos estado aquí me están solicitando ya, pues, también para talleres y algunos otros sectores que haremos en las siguientes semanas. Perdón, lo último que has comentado de los talleres y demás… Es lo que hemos estado en comisión. Me han llegado solicitudes para seguir con otros sectores, uniéndonos con ellos, como hemos hecho esta semana, en promoción con comercio, gimnasios y algún sector más. Lo haremos con talleres y algún sector más que se sume para ver con ellos y tratar con ellos, bueno, pues, cómo les podemos ayudar a esa peculiaridad de estar en un polígono o esa peculiaridad del tamaño de empresa, etcétera. Vale, es por el videoacte. Vale, es que recasco. Más que nada porque sabemos también la peculiaridad que tiene por ser polígono, por el tamaño de las empresas, efectivamente, porque muchas de ellas, por su tamaño, por su actividad y por las necesidades que tienen, deben estar en un polígono y no pueden situarse en una gran parte dentro del propio entramado urbano. Entonces, bueno, consideramos que ese polígono debía ser especialmente cuidado por eso, ¿no?, porque al final es el que tenemos en Ghecho. Tiene muchísimas empresas y es de mucho interés que se establezca esa comunicación fluida, ¿no? Y, sobre todo, poder atenderles en la misma manera en la que se está atendiendo al resto del comercio, con diferentes acciones, bien por el Ghecho Bono y demás. Entonces, bueno, no sé si también dentro de las conversaciones se está abordando lo que has comentado, si no me equivoco, el tema del Gobierno vasco, de ayudas y de acciones. Hemos hablado, entre otros puntos, pues igual en el entorno del resto del municipio, pues hay ayudas que van dirigidas a empresas, por ejemplo, de más de cinco trabajadores, que es difícil de colocar en el resto del municipio, e intentar ayudarles en esa línea con otras Administraciones o intentar ayudarles en lo que sea más difícil para ellos y para ellas, que sea ponerse en contacto con la Diputación, con Gobierno vasco, etcétera. Además, de la problemática general que puedan tener común al resto de negocios del Ayuntamiento, pero sobre todo haciendo hincapié en la peculiaridad de estar ubicado allí y del tamaño de empresa. Entonces, bueno, ahí sí que hemos abierto una puerta. La mía está abierta y la de los técnicos también, para ver la peculiaridad de esos sectores, de ese tamaño de empresa y de esa ubicación. Vale, como última petición, sin más, que cuando se hagan esas valoraciones a lo largo de las reuniones, que no solamente se valore esas ayudas o acciones que pueda haber ya desde otras instituciones, que por supuesto seguramente irán más valoradas a empresas más grandes, de las que estábamos valorando dentro del Ayuntamiento, sino que también igual desde promoción económica se puede hacer algo más, alguna acción concreta y determinada para este tipo de espacio. Porque igual sí que necesitan que podamos poner en marcha algo, quizá dentro del propio Getzequíñez, que toque dar un paso más. Igual dentro de ese seguimiento que vayamos a hacer toca darle una vuelta. Seguramente nos estarán faltando cosas. Eso creo que lo dijimos todos los grupos. Entonces, igual es el momento que dentro de esas conversaciones luego se nos pueda trasladar una valoración y podamos ver si hace falta ampliar esas medidas de promoción económica a espacios tan peculiares. Entonces, bueno, dejo ese ruego para cuando podamos tener la comisión de seguimiento también del Getzequíñez. Creo que puede ser interesante. Vale, recogemos el ruego. Va, Ivo. Sí, nosotros… No es por volver sobre nuestros otros participativos, pero que sí. Sí. Aquí en esta comisión lo que se dijo es que una de las opciones que se iba a someter a votación era el cubrimiento del parque de la calle Arenes, si no estoy equivocado. Y además se criticó que era curioso que se vaya a cubrir un parque que todavía no se ha hecho. La pregunta es por qué en el folleto que se distribuye entre los vecinos y vecinas para su votación no se indica tal extremo. Se dice que se someta a votación cubrir un parque. A nosotros nos parece que es muy distinto la información que se genera, porque alguien en las arenas puede estar muy de acuerdo en que se cubra un parque pensando que puede ser el suyo, pero igual si le dices que el que se va a cubrir es un parque que todavía no se ha construido, pues su voto es otro. Entonces, ¿por qué aquí se ha dicho una cosa y en el folleto que se distribuye en la ciudadanía se pone otra? Si es que el equipo municipal ha cambiado de opción y todavía no sabe exactamente qué parque va a cubrir, que estaría bien que nos dijesen, oye, hemos cambiado de opinión en esto, pues porque igual te diréis razón, que igual no, igual simplemente habéis cambiado de opinión sin que tengamos razón el resto. O porque se les ha olvidado o porque no les interesa decir todo. Entonces, querrías saber el motivo de esa diferencia. Bien, sí, te agradezco que hagas esta petición de aclaración. Aquí solo puedo decir que quizá fui yo quien me pude adelantar en la anterior comisión, dando ese dato que, bueno, sí es cierto que se valoró, o sea, en participación en infraestructuras técnicamente hablaban de ese parque. Yo fui quien di esa información y, bueno, pues exactamente ahora no te podría decir si va a ser ese parque o si va a ser otro, pero no por un cambio de criterio. Simplemente, a ver, creo que ya sé que a todos dentro del municipio nos puede interesar, según el uso que hacemos o la zona donde nos movemos, pero creo que sí en un proceso participativo que es para todo hecho y es en interés de todo hecho, debemos de verlo desde un punto de vista general y de interés para todo el municipio. Sí es cierto que en Algorta tenemos algún parque cubierto, que tenemos en Gobelaurre, que tenemos en la zona, hacia la zona de Andramarí, pero, bueno, puede tocar, ahora mismo no tengo ese dato concreto, y puede tocar en una zona u otra del municipio, pero para uso general de todas las personas. Oye, Ivonne. O sea, no está decidido que el parque que se vaya a cubrir sea el de arena, se puede cubrir otro parque. No tengo yo ese dato de… ahora mismo no tengo ese dato para darte. Sí, en base a esto, precisamente por lo que comentaba Ivonne y por más temas, nos han trasladado que es muy poquita la información que se da para saber qué se está votando, no solo por el parque. A mí personalmente me han llegado varias preguntas sobre, pero esto en qué consiste. Hay poca información en el folleto cuando se va a votar. Entonces, nos están preguntando, pensando que nosotras tenemos más información, pero, claro, si la información de la que disponemos luego dicen que igual se va a variar por algún criterio que está en medio de este proceso y que pensamos que está cerrado, pues nos sorprende. Pero en el propio folleto viene poco explicado. Entonces, no sé si podrá ampliar esa información en la web o en algún sitio, pero la gente que está cogiendo el folleto nos dice que está muy poco explicado, que está poco desarrollada las ideas que se quieren votar, ya no solo por el lugar del parque, sino las acciones de feminismo están sin explicar. Bueno, son muy escuetas. Entonces, bueno, que se dé aquí la información. Espero que no se considere como que ya la gente tiene toda la información del mundo, sino que dentro de ese panfleto, pues, venga mejor descrito, porque se queda escasa esa información. Sí, solo muy brevemente, porque tampoco tengo ahora mismo seguridad. En la misma página web, cuando se accede a votar, si es posible que has citado alguno de los proyectos, sí creo que en el… no sé cómo lo llaman, si una evaluación o… Sí, alguno de los proyectos sí vienen explicados exactamente qué recogen, pero no tengo seguridad. Pero también es cierto, dicho lo que he comentado antes de ese análisis y revisión que se hace de los procesos, también es cierto que dentro del propio tríptico es muy difícil ampliarlo más, porque si no, en vez de un tríptico haríamos quizá un periódico. Pero, bueno, repito que ese análisis y revisión de cada proceso es algo continuo. Soy Paula. Voy a ampliar la información. Tengo abierto el cuestionario online. Es formulario, según pone de votación. Cubrir un parque, 425.000 euros. Programa extraordinario para la reactivación sociocultural, punto. 250.000 euros. Mejora parque y senderos en Gabriel, Ramos, Uranga, los 125.000 euros. Mejora paseos en el litoral, así en genérico, 250.000 euros. Pintar y acondicionar el trinquete de Fadura, es el único que viene bastante claro. Acceso wifi en varios puntos del municipio, 20.000 euros. No se dicen cuáles tampoco. Fomentar la conciencia y acciones a favor del feminismo, 12.000 euros. Es lo mismo que se leyó aquí también. Elaborar y publicar un inventario de caminos públicos del municipio, 5.000 euros. Es que esto es lo que hay para votar. Es la encuesta que viene en la página web del ayuntamiento. Lo he abierto para asegurarme que no estaba desarrollado aquí. Sí hay sitio y si la gente va a utilizar esto y se está utilizando, por ejemplo, en redes sociales o el enlace para poder votar aquí, que es una herramienta muy práctica, pero es que no viene información. Y esto mismo es lo que viene dentro del folleto que está cogiendo la gente en los diferentes puntos de votación. Entonces, puedo entender que en un folleto que es enorme, creáis que no cabe más información. Eso lo podríamos dar una vuelta, porque quizá tiene que ir junto a un getchoverry específico sobre cada una de las propuestas que se hacen. Pero que en la web tampoco venga, más que con cuatro palabras, que ni siquiera se sepa qué es la reactivación sociocultural ni los pasos en el litoral. Es que viene muy poco descrito. Entonces, yo sí solicitaría que se haga un poco más de esfuerzo a la hora de explicar, porque el área lo conoce, pero la gente que vota no. Y ya nos han llegado varias protestas, porque la información no está amplia. Vale, pues. Vaya, y no. Ah, vale. Pues entonces, si no hay alguna… Vale, Paula. Sí, de forma rápida. Hemos preguntado antes en territorio y, como corresponde aquí, la vuelvo a realizar. El tema de la instalación de los radares, ¿tenemos ya algún tipo de fecha o sabemos cómo va el proceso de instalación de los radares? ¿Desde las zonas 30 y demás? Pues, como creo que ya expliqué en alguna otra comisión, lo que es la parte de la obra civil está hecha. Y lo que estamos es en el proceso de licitación de lo que son los aparatos en sí mismos de los cinemómetros. Cuando esté terminado el proceso de licitación, como ya comentamos, pues lo comunicaremos e intentaremos hacer una campaña de publicidad o de comunicación a la ciudadanía antes de que empiecen a funcionar. Porque, como bien comentamos, no tienen ninguna finalidad recaudatoria per se, sino que lo que intentan es buscar una mayor seguridad vial y, por lo tanto, lo haremos. Pero todavía la respuesta es que está en fase de licitación. Los cinemómetros. Vale. Lo pregunto porque cuando lo trajimos fue hace más de dos meses y pensábamos que ya estaba finalizada esa pequeña licitación. Pero, bueno, seguiremos entonces a la espera. Vale. Y la última pregunta que tengo de forma breve. Hemos visto en redes sociales unas quejas sobre una persona que vive allí porque es una persona sin hogar en el parque y en la zona de Telefónica en Gastelumendi. Parece que hay vecinos y vecinas que se están quejando porque parece que crea problemas de salubridad y demás e incluso en presencia de personas mayores y menores y que a veces incluso anda, bueno, digamos que con poca ropa o nada. Entonces, aparte de la porquería que pueda generar, que esto es más de medioambiente, parece que han llamado a la policía en varias ocasiones y dicen que no les ven vigilar aquella zona para ver lo que hace esta persona. Entonces, nos gustaría poder contrastar esta información y saber si en la policía existe algún tipo de orden o de tarea que sepan sobre esta zona y sobre esta persona en concreto. Bueno, pues lo que tengo que decir al respecto es que ante la pregunta de una cuestión que aparece en redes, contrastaremos y estamos contrastando el dato y veremos hasta qué punto esa es la situación real y la actuación que puede tener la policía. Pero creo que, ya digo, que lo contrastaremos en su caso. Pero lo que sí quiero decir, creo que lo he dicho también en alguna otra ocasión y lo mantengo, es que esas situaciones de personas que están viviendo en calle, que en muchas ocasiones tienen patologías, que el abordaje creo que no se debe hacer desde una perspectiva policial. Las personas que están viviendo en calle tienen una situación de experiencia de vida o de historia de vida, como hablábamos ayer, que suele ser realmente bastante dura y que se suelen encontrar a veces en situación de exclusión por un tipo o por otro. Y, por otro lado, la policía actúa hasta allí donde puede. Y quiero recordar que la ley de pagos y maleantes y la de peligrosidad social fue derogada hace muchísimos años. Y las soluciones que tenemos que buscar no son soluciones policiales, sino que lo que tenemos que buscar son soluciones multidisciplinares para intentar dar solución a una problemática de una persona que se encuentra viviendo en calle. Si no hay ninguna otra cuestión. Sí, por cerrar. Claro que no le queremos dar solamente una visión policial, pero es por competencia de la comisión. El tema de la parte social lo íbamos a destinar a la siguiente, que es cohesión social, porque si lo llegamos a plantear aquí como una solución, obviamente nos hubiesen dicho que no es competencia de la presidenta. Entonces, aquí hemos preguntado por esta parte porque sabíamos que había habido llamadas a la policía y es lo que corresponde. La visión social la daremos en el espacio que corresponde. Bien, pero en cualquier caso quiero decir que aquí estamos hablando sobre un tuit o sobre algo que ha aparecido en redes sociales. Y vuelvo a repetir que lo que nosotros primero tenemos que hacer es contrastar ese dato. No todo lo que aparezca en redes sociales es así o tal como se cuenta. Por lo tanto, lo he dicho al principio y vuelvo a repetir. Contrastaremos ese dato, si ha aparecido en una red social, contrastaremos el dato y veremos qué es lo que se está haciendo y hasta dónde se está actuando y hasta dónde se puede actuar. Si no hay ninguna otra cuestión más, damos por finalizada la comisión de este mes de junio. Es que ricas que guste hoy. Gracias. 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 Gracias.